Suena turismo carretera, lo vivimos a través de la televisión pública. Mueve, 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 mueve. Rossi Arduzso, Rossi Arduzso, Rossi Arduzso. Va por afuera, parejos, medio trompito a favor del granadero. Bien ceñido a la parte interna, se vienen a la curva número 2. No afloja Arduzso y tiene que rescindarse para ser segundo. Pero la salida de la curva número 2, sale mejor perfilado Canapino. Canapino está segundo y aquí a bordo del auto de Josito de Palma Canapino. Por la parte interna va, se la juega el titán de Recifes. Está en movimiento el turismo carretera, Rossi al frente. No afloja Arduzso. Ya estamos a bordo de Agustín Canapino en la zona ancha. Detrás de ellos viene Juan Martín Ponte Canapino segundo. Segundo el titán de Recifes. A correrlo a Rossi que es el que marca el inicio de este gran premio en Río Uruguay. Y seguros para adentro venía Fontana. Más atrás se van acomodando el auto de truco. Posteriormente lo hace Altuna Castellano Silva. Viene a la parte sucia Ventricelli. Pero lo acomodó al Dodge para estar delante de José Ignacio Sabino. Rossi que va a cumplir la primera vuelta. Ante un fantástico escenario. Y ante una multitud que vive, que sueña con esta carrera. Y que ahora lo hace realidad. Desde el aire uno a uno y esto no es la ruta. Este es el autódromo de Concepción. Se viene a pleno sol para el sonido de los seis cilindros. Señoras y señores. Rossi al frente. Este es Canapino a Arduzzo. Pontele desma. Este es Canapino. A bordo cuando peleaba Arduzzo y Rossi. Estuvo el hueco. Metió la trompa del Chevrolet número 86. Así para pelear. Y tuvo que resignarse Arduzzo que todavía está en carrera. Gol paso. Está en la leca Santiago Mangoni cuando hay Pace Car. Y por esta situación afortunadamente más nadie le pegaba a Santiago Mangoni. Que salía hacia la parte externa y a la leca. Y va el carceño con un fin de semana muy complicado. En el equipo de Alfredo Fernández tenemos el Pace Car. En la primera línea con Rossi Baltitamba. El granadero. A ver quién puede aquí. Ojo con Arduzzo. Se ha abriado bien Canapino para tomar carrera. Le quiere hacer la tijera. Vivo. Muy hábil Rossi. No le dejó. Y ahora le saca el auto de los espejos. Atrás se va acomodando Christian Ledesma con Ponte Troset Fontana. El sobrino delante del tío. Ugalde que dice. Ey, déjeme el hueco para poder girar. Y detrás de él lo viene haciendo Sergio Aló. El coyote José Ignacio Sabino. Pero adelante. Está Matías Rossi dejando ya el sector de cuarta marcha. Atrás prolijos muchachos. Conokulovic que viene. Ubicándose detrás del auto de Sargevaló. Los Bonelli. Lo vive Concepción del Uruguay. Pasaba Pesucci Silva. El resto. Todos encolumnados hasta ahora. Sin fricciones. Ubicándose como corresponde. Con Rossi al frente. El granadero manda. Atención con Christian Ledesma. Porque necesita mucha menos pista para ser igual de rápido que Ponte. Ponte defiende el cuarto lugar. Cuando ya Lombardo intentó pero no pudo. Que finis el manager Lombardo. Sergio. Y lo tocaron a Carlos Oculovic. Están en la vuelta número 5 de 20. Cuando en la principal sale un auto. Es el de Laucha. Campanera con un golpazo en la parte trasera. El de Don Torcuato. Esto ha sido la salida de la principal. Aquí está. A ver qué sucedió. Ah, lo atendieron feo Laucha. Le sacaron el volante de las manos. Una recta principal. Un cambio peligroso de trayectoria. Y Campanera. Y esto es parecido a lo que sucedió con Federico Pérez. Golpeado el auto de Leonel Perni. Atención, eh. Muy golpeado. También fuera de carrera. Estalla Lombardo. No puede salir el tanito de Tandil. Hay bajas importantes. Promediando la sexta vuelta. Otro que se queda es Christian Dossel de Mataderos. Lucha de Carlos Sotro. Pero estamos hablando de la posición 30 y 31. Atrás de ellos viene Gastón Mazzacane. Que están tratando de avanzar. Y ya no están. La posición 34, Christian Dossel. Cuando era tocado también el Nico Bonelli. Que ha tenido una mañana complicada en este domingo. El menor de los Bonelli. No las tienes todas consigo. En tanto que el Pope. El Pope se mantiene dentro de los 20. Sergio. Y al Nico le pasaba esto. Se pasaba la cola. Y aprovechaba el Guriz. Otro y compañía. El mejor foro está en la novena colocación. Es el de Ponce de León. Y aquí. Rodríguez. Moriarty. Saló. Ugalde. Y lo atendieron a Sergio Ló. Se pasó un poquito. Y pim. Se pasan cuatro, Sergio. Se han mantenido. Y por esa situación, eh. Qué fino le pasó al cartel de publicidad. Ponce de León. Pero por ahora el de Junín está dentro de los 10 de la carrera. No puede. Y ahí sí. Josito Di Palma. Por fin. Con Matías Rodríguez. Entonces. 14 vueltas completadas. Estamos transitando la número 15. Y Di Palma pasa a ser vigésimo en la clasificación general. Está entonces avanzando Di Palma. Y lo logra. De esta manera. Pero a todo esto tiene la contracara de que tanto Galdi y Moriarty se aprovecharon a escaparse por esa lucha que venía sosteniendo con Rodríguez. Y el propio Debenetti. Y cuando se pasó. Y todo lo que había ganado lo vuelve a perder. Hasta Werner ha caído en este caso cuando se tocaron Uvinia y Rodríguez. Y la carrera ahí está enredada. Ahí está friccionada. Ahí está desprolija. Por esta situación es el bloqueo de Di Palma. Del propio Rodríguez. Y atrás venían ya tirando el ancla. Aló y el resto. Era quien se queda. Ugalde. Ugalde que tiene un año dificilísimo. Leonel Ugalde. Ahí está. Esto denota algún inconveniente grave en el impulsor del Mar Platense. Recordemos que está trabajando Ardo para volver a ser protagonista. Están dejando ya la principal y hay pace car. Y otra vez sí. Allí está el Chevrolet. Está lamentablemente Vardé. Rossi Canapino. Canapino Rossi. Ojo eh. Porque ahora el titán lo emparezca. Se vuelve a abrir. Pero Rossi es muy hábil. Y ahora un auto a favor. Se va a volver a cerrar. Y no le da el hueco para que se meta Canapino. Se afirmó la tercera colocación a Arduzzo. Posteriormente viene haciendo Lónico Pesucci que no ha podido. Con el Pope Bonelli quiere el Pato Silva. Y lo mandaron afuera y se le metió Juan Marcos Ancelini. El de carrera se va cerrando el de la barría. El pelotón de autos y vuelta a empezar. Y Altuna lamentablemente en boxe Sergio. Claro tenía la bandera de reparación. Debía ingresar sí o sí a la zona de boxe. Porque tenía algún daño que era peligroso. Para él o para tercero. Están trabajando en el tren posterior del coche. También limpiando mucho aceite. En el auto de Altuna. Está el propio Juan Doqué de Esparramo se armó. Tres involucrados. Tres en la parte final. Uno es Giannini. Aló. Esto es en la tercera de las rectas. Vuelve a salir Mariano Altuna. Pero con terreno perdido. Y esto sucedía. Cuando se armó un Esparramo importante entre Angelini, Giannini y Aló. Claro. Y varios afuera. Y no por un solo toque. Sino por varios toques. También Massacane. También lo vemos a Nico Bonelli ahí. Y otra vez. En este caso Ponce de León está haciendo rendir al Ford como en Concordia. Como en La Pampa. Le tocaba justamente a Maxi Juan ser el mejor usuario. Ahora Ponce de León dentro de los 10. Cuando va a entrar en el último giro. Matías, Leonardo, Rossi. Va a ganar Rossi. ¡Ganó! De punta a punta, Rossi. Matías Rossi entonces festeja al Gonto. Festeja a Mariano Basali. El público de la onda de la 15. Comienza a disfrutar lo que ha logrado Rossi en Concepción del Uruguay. Seis fechas, tres victorias. Y el hombre de la copa entre Rihanna. En un éxito rotundo por parte de la organización. Con un marco de público que comienza a disfrutar. Hacer el cierre de esta carrera. Con Rossi figurita repetida en este 2014. De la mano del Donto, del Aborito, de Piatti, de todo el equipo. ¡Rossi festeja!